Jania te saludo con muchísimo gusto y a nuestra audiencia. La semana pasada fue importante en materia de medios de comunicación. Se anunció a los ganadores de las dos cadenas nacionales de televisión abierta digital que competirán en un futuro próximo a Televisión Azteca y Televisa. Sin duda es un hecho histórico porque es la primera ocasión que se licitan canales de televisión de esta manera. Los ganadores de esta licitación son los empresarios Olegario Vázquez Raña y su hijo Vázquez Aldir, dueños de Cadena 3 y Francisco Aguirre de Grupo Radio Centro. Cada uno operará una cadena de 123 canales de televisión distribuidos en el país. Antes de esto tendrán que hacer una contraprestación, es decir, un pago al Estado, luego recibir sus títulos de concesión y posteriormente comenzar a construir o desarrollar su infraestructura y proyecto de programación. Estos empresarios podrán, si así lo deciden, utilizar parte de la infraestructura de Televisa porque Televisa, como se recordará, fue obligada a dicha apertura en su condición de empresa preponderante en el sector de la radiodifusión. No se tiene certeza de la fecha en la que ambos empresarios comenzarán a transmitir, pero se prevé sea pronto en algunas ciudades, sobre todo aquellas con una población muy elevada. El plazo para transmitir en los 123 canales en cada cadena son cinco años. Jania, la competencia, la apertura a nuevos jugadores bajo reglas justas, equilibradas, siempre será bienvenida porque sin duda fortalece uno de los derechos de la audiencia que es la pluralidad y diversidad de los contenidos en la radio y, claro, en este maravilloso medio de comunicación que es la televisión.